Una sensación indiferente, cuando te beso se me nubla hasta la mente ¿Será que tu veneno es tan potente? Mi corazón se paraliza de repente De pena, de tu cuerpo, de tu boca estoy en pena Tu mirada a mí me aloca, de tu envenena Me tienes amarrado con tu seducción, mi perdición Su lado rojo, se encuentro el antídoto para mi corazón